Música Es un expo bastante grande, está increíble todo lo que encuentras a súper buen precio, con promociones de lujo. O sea, de verdad, yo venía buscando un lavabo para la casa y pues voy a salir prácticamente hasta con cuadros. Música Bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta. Primero nos llevamos un premio y la verdad es que estoy muy feliz porque la verdad sí tiene muy buenos precios. Entonces, aquí de hecho compramos un colchón en el colchón. Tuvimos buenas promociones. A Cooperativa de la Tienda también hay más promoción aquí. La verdad, estamos muy contentos y hay mucha variedad que queremos un poco de todo. Entonces, muy felices y muy contentos de estar aquí. Música Hola, buenas tardes. Me pareció muy bien Expo Tu Casa. Conseguí mi sala a muy buen precio y mi cuarta que tanto quería. Y pues de premio me gané mi cuarta. Música La Expo está muy padre. Viremos a buscar muchas cosas. Encontramos lo que buscamos, compramos lo que necesitamos y afortunadamente nos ganamos en la compra de algo que hicimos, nos ganamos una sala. Estamos muy felices. Muchas gracias. Gracias. Música 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 Música